Donde tenemos una duda y fuerte es los insumos, quién va a proporcionar el gel, inclusive la pistolita de la temperatura, todo lo que se refiere a eso. Entonces, hasta ahorita no tenemos un dato preciso, consideramos que los tres niveles de gobierno van a participar, pero hasta ahorita no se ha mencionado exactamente cómo va a ser. Los padres de familia, los alumnos y los maestros ya sabemos qué vamos a hacer, eso sí está. Todas esas etapas de revisión le llamamos filtros, el filtro de la casa, el filtro a la entrada de la escuela y el filtro a la entrada del salón. Así es, mira, por ejemplo, de la casa son los padres, a la entrada de la escuela tiene que ser el director, directora y uno, dos, tres padres de familia, no sé cómo se organizan, pero va a haber las dos partes, padres de familia y maestros. Y en el salón, pues el maestro del grupo y alguien de la mesa directiva del salón, te menciono mesa directiva porque en cada salón tiene su organización los padres de familia, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer y vigilante siempre a la salud de los niños. Ahora nomás falta, te digo, la otra parte, los insumos donde está el signo de pesos atravesado y que las escuelas, las tesorerías, no hay fondos para comprar eso. Estoy seguro que las autoridades que tienen el compromiso van a participar, federal, estatal y municipal, pero no sabemos cómo es todo.